Muy buenas, partido a 5 minutos Vamos a ver contra quien nos toca Binutzer, 1703 Vamos a ver si llegamos a los 1700 E4, E5, fallo F3 fallo F6, y que jugamos No, 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 vamos a ahogar Italiana, Italiana es más movida Se adelanta rápido A la jugada Alfil F5 Bueno, no defendemos Simplemente estropeón Desarrollo normal Enroque corto Se puede certificar a ser una debilidad Más adelante, no? Inclusive Ya podemos ir atacando Punto débil No sé si se ha criticado el caballo y el alfil Vamos a ver Caballo por Alfil por Tocamos la torre, torre 1 Torre 8 Torre 8 Aquí tengo Dama 5 Dama Y 5 Dama Se cubre También podemos ganar la pareja de alfiles Interesante pero no veo nada No veo nada No veo nada La verdad Vamos a ganar la pareja de alfiles Y torre 1 Tal vez torre 8 Para seguir presionando a mi ton Que le hemos dado La iniciativa No No vamos a cambiar las alfiles Esta puede decir un babum Increíble Pero no Vamos a poner el caballo En el 5 5 Interesante ese caballo En el 5 Tocamos la dama Ahora que la torre se puso en D8 No puedo volver a Torre 8 Y si se va Se va a dañar su estructura de poder Esa es la idea Vamos a ver que mejora Creo que acá comete un error O porque también tomar Así toma Toma Y el peón también puede Ganar el peón de H Se convierte en una debilidad Al haberlo movido Una jugada antes Para ver si adelantara Hace hechos Por no saber si la teoría 187 Creo que ganó la torre también Increíble ¿No? También hay mate Vamos a ver Buscar algo en el juego Acá No, ahí se nos escapa Y No sé qué jugar Ok C3 C3 Y Traer la dama 1 También puede ser buena Pero vamos a seguir Estacando Caballo Torre 1 Puede jugarme Si tomaba mi alfito Dama Trasladar Trasladar en mi dama Si el territorio De blanco Y Se le provocará Algunas Algunas Tiene caballo G5 Tocando mi peón Aunque está Dependiendo el dama Momentáneamente Lo dije Tomo Y estoy amenazando Una clavada al alfil Y jugar H3 1703 Ya llegamos A los 1703 Lidzunel De Alemania 1903 Juegos Ush Hay 1706 juegos En blitz Vamos como dije Amenazo H3 No pasa nada H3 Ganamos un alfil Y se rendió Muy bien Lidzunel Y Llegamos a los Si Hemos llegado A los 1798 Increíble 1798 53 juegos 37 juegos 3 juegos Y el 6.000 No puede superarse Tal vez está fallando Algo en su En el caso Vamos a jugar Un último juego Interesante Interesante Como Prochica Una de las Deleida De mi Poniente Bueno De 4 Caballos Vamos a jugar El gambito Enco No lo Transpone Esta es una Siciliana No recuerdo Su nombre Pero es una Siciliana Vamos a ganar Un tiempo La dama Y a Fiancheter Creo que es La dragón No No recuerdo Muy bien Ahora que me doy Cuenta Este caballo Queda en una Posición Hay un Boom Impresionante Se salvo Bueno Vamos a Anar Ese alfil Ese alfil Quedamos Con Los alfiles Eso Y Vamos a Desarrollar Normal Vamos a De la Torre Para la Coluna Abierta Se Acabó Si está Bien Posicionado Ahí Puede Cerrar La Posición Primero Tiene Que Tomarlo Bien Vamos Caballo Por Caballo Por 3 Caballo Por Creo que No pasa Nada No Vamos a A ver Caballo Por Alfil Por Y Creo que Está No Mala Jugada Mala Jugada Ya me Di Cuenta Fue Muy Mal Jugado 3 Amenazo E5 Y Gano El Alfil Amenazo E5 Y Ganó El Alfil Se Bueno Todavía Mi caballo También Está Tocado Así Que No Ganaba Nada Que Mala Tática De Jugada Bueno No Importa Vamos A ver Como Lo Resolvemos Ahí Se Da Cuenta Me Me Deja O Peón De H Bueno No Importa También Deja No Se Trae No Importa Si Trae Las Sustops Al Centro Tendremos Muy Bien El Peón Peón Gratuito No No Defiende Vamos A Cambiar Uff Esta es Mala Jugada No Me Estoy Pensando Vamos A Ver Si Vamos A Sacar Este Final Adelante Que Lo Veo Más Perdido F4 No Si Me A Jugar F4 Vamos A Si Creamos Una Debería Creamos Su Caballo Lo Podemos Cambiar Tiene Ventaja De Peones La Podemos Entrar Aquí No Nos Dejan Estamos Restringidos Por Todo Lado No Puedo Ver Nada A Ver Si Esta Uff Me Dejado El Fil Que Mal Jugado Se Se Hago Cuenta Bueno Hemos Perdido Esta Dali Mucho Pero No Importa Vamos A Jugar La Reviso Si Nos Ofrecen Una Revancha Dejado No Rodal Vamos A Otro Ponete Como fuimos Bueno, una victoria, una derrota 1685, volvimos a hacer los mismos puntos de antes Hemos llegado a los 1770 1670 Multifights Siciliana Dragones, no sé cuál es Tengo que desarrollar un poco más Mi juego En cuanto a nombre Si hay más 3 Defendemos No sé si enrocaré un largo o en corto Si en corto Si en corto Vamos a ver cómo nos juegan Acá yo puedo venir a AD5 AD5 Si Por Tomamos simplemente Quiero jugar rey h1 Para que termine la De la columna débil central Que jugamos Caballo Bien posicionado Puede ser Que esté impresionante Vamos a ver Si nos deja Nunca jugó D6 En esta posición Este lugar de 6 Ahora hemos metido un caballo Fuerte En la casilla 5 Para anotar los ataques Del flanco de dama Y volvemos Con nuestro alfil Ahora estamos tocando el punto Nuestros puntos débiles Hay que mover su alfil Esa jugada no la entendí No me dejó nada Estamos tocando el alfil Para ganarlo No tiene casillas Si tiene una casilla Y yo creo que Ah No Torre 1 Torre 1 Otra mano No Esta torre Vamos a mantener la presión De la columna Tenemos un peón de más Pero Un siciliano No se puede Saber nada Bueno Su idea Ya la entiendo Si No pasa nada El caballo Está defendido Acabamos el alfil Caballo Y ahora me preocupa Este peón Este peón me preocupa Torre 1 Y listo Cercao Espero también Empecé a tocar En cualquier momento Justo lo que esperaba Y vamos a intentar Cambiar este alfil Cambiar el mayor número De piezas posibles Parece interesante A que Tiene la pareja alfiles Pero no pasa nada No hay nada Vamos para arriba No me preocupa No me preocupa tanto La frenamos No tiene idea Si está mandando peones A lo loco O porque Este peón es muy débil No pasa nada No tiene nada No veo que tenga No veo que tenga nada Vamos a intentar Traslar Mi dama Quiero cambiar Las damas De azura Propongo Cambiar Damas Hacemos el cambio Y ya no tiene ataque La silla No tiene ataque Simplemente prendemos Peón Tener cuidado Una última fila Pero no pasa nada Siempre tengo salida Con el rey Tentaré llevarlo Al centro Las columnas abiertas Las tengo controladas Yo Si alfil no tiene Ningún futuro Tenemos un peón Pasado Excelente Me encanta Mi posición La verdad Es interesante Alfil siempre está defendiendo No pasa nada No pasa nada Casi lo tiro Alfil no me deja salir Bueno vamos a subir este peón Hasta lo que más vamos Tengo ventaja clara Dependemos muy bien Peón El siguiente jugada Será 3 Esa Esa no sé Porque la jugo Un alfil de más Tal vez quería jugar El alfil La F F2 Y El fallo El contacto Muy bien En 1670 Que jugada tan Que partida tan larga Siciliana Muy complicada Creíble Que partida más complicada Con un peón de más Fui jugando con él Si ven Tenía ataque A pesar de que yo tenía un peón de más Creo que hubo muchos errores Pero Lo importante fue Chega no más Listo Nos vemos en el próximo video Gracias